Vinito, vinito, estás disfrutando del super parrandón navideño, volumen 5 Feliz Navidad y un próspero año nuevo, te desea superruecos Así, así, mamacita, así Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy Enamorado de tinera, ay bendito córgueme tela Enamorado, 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 amor Chúbame tu corazón Que chamba, que chamba, que vacilo Que chamba, que chamba, y donde Y tú sabes que yo sopa, la gente la sopa O tú crees que ya sale Enamorado, 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 enamorado Y tú, enamorado, enamorado Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Mami, dame amores Mira, no seas mala Mami, dame amores Mira, no seas mala Y así no te quedas sola Solita y solicitada Y así no te quedas sola Solita y solicitada Romeo y yo estamos igualitos Búscanos en Facebook Como Super Records Y dale like a nuestra página Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo con parte me descontrolo Con un solo roce yo me derrito Quisiera poder llamar protección Y pasarte largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cariño Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasarte largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote puesto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote Muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Dente compasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Quiero tus besos Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola No me dejes sola Muchacho malo, ¿qué pasa? Me mandas con tu depresión Yo vuelta loca por ti y tú Tanto te apuesto, muchacho malo ¿Qué pasa? Me mandas con tu depresión Yo vuelta loca por ti y tú Tanto te, muchacho malo ¡Ay Dios! Muchacho malo ¡Ay Dios! En las mezclas DJ Arnoldo Mix El original Sé que vendrás llorando cuando te querés Ver que como te quise en un día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo va a ser Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así Porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Se que vendrás llorando Por mi amor suplicando Se que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Ingrato Sé que vendrás llorando arrepentido Al ver que sin mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás tu anidad y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor explicando Sé que vendrás llorando por mi amor explicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor explicando Sé que vendrás llorando por mi amor explicando Bien lo sé ¡Súper Records! ¡Súper Records! ¡Súper Records! Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen ¡Es verdad! Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen ¡Es verdad! Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen ¡Oh, oh, yeah! ¡A mi pa! Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen En la carrera Y también me dijo mis avipas pa' que lo piquen ¡Sí! No piquen, no piquen, no piquen, no piquen Lo piquen en el héroe más chiquito pa' que piquen No piquen, no piquen, no piquen Lo piquen Lo piquen en la carrera pa' que se te comulicen No piquen, no piquen, no piquen Lo piquen Sí, lo dodenes putes Tú debes un go No piquen, no piquen, no piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiques Sí, 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 sí Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen. Jesús me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen. Jesús me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen. Jesús le envío mis avis pa' que lo piquen, que yo le envío mis avis pa' que lo piquen. Ah, ah, no me siguen Somos un agujero en medio del mar y el cielo Y mientos años después Una raza encendida, negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quien Ay, el costo de la vida Ay, ya ven, arriba tu bello Y el peso te va Ay, ya ven, pobre ni se ve Y la medicina Ay, ya ven, camina se ve Aquí no se cura Ay, ya ven, nunca duele el tiempo Ay, kiki, kiki Ay, ya ven, ay, kiki Y ahora el desempleo Ay, ya ven, mismo yo también A nadie le importa Ay, kiki, 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 kiki Kiki, 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 kiki La corrupción pa' arriba Ay, ya ven, pa' arriba tu bello Y el peso te va Ay, ya ven, pobre ni se ve Y la delincuencia Ay, ya ven, me pillo esta vez Aquí no se cura Ay, ya ven, nunca duele el tiempo Ay, kiki, kiki Ay, ya ven, aquí, kiki Y ahora el desempleo Ay, ya ven, mismo yo también A nadie le importa Ay, kiki, 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 kiki Ay, kiki, 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 kiki Como Leo de Cielo Azul Voy a prender tu cariñito Como Cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Novia como Juan del Platanal Tiene a pedir mi mano, viene Como solo hay un palo, pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quiera Ay, que yo te dé mi mano, viene Como solo hay un palo, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero, pa' que me quiera Ay, que yo te dé mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte-azul Para buscar a ti, me explico que el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia como gaste el platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Tiene a pedir mi mano, viene Como solo hay un palo, pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quiera Ay, que yo te dé mi mano, viene Pa' un sol hay un palo, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero, pa' que me quiera Ay, que yo te dé mi mano, viene Búscanos en Facebook como Super Records Y dale like a nuestra página Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas que en el momento preciso Robar un beso que sella el pacto de amor Y hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuánto te quiero Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas que en el momento preciso Robar un beso que sella el pacto de amor Y hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo, desde ese instante yo sé Cuánto te quiero Pequeña De chate para Quiero En este momento Quiero Te quiero decir Quiero Bien si te me escondes Quiero Yo iré por ti Quiero Quiero decirte nena Quiero Quiero decirte ahora Quiero Que yo soy tu lobo Quiero Tú eres mi loba La mejor música La escuchas aquí Con Super Records Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mi no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque me llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Una mullada mujer Cuanta mujer amita Ay no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas es excluida Pégame en tu vicio, sí El vicio de tus labios Vengame en tu vicio, please El vicio de tus labios Dice por ahí que tu amor es de los malos Que mata como el cáncer Si, ay no me importa Pégame en tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame en tu vicio, please El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dame, 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 oh Mambo de la banda El mambo de la banda, el mambo de la banda Ay, chavo como eres, que los dejo al mundo, que la ama Mégame tu vicio, mami, mégame tu vicio 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 No me importa si eres una perdida Si bebes y fumbas, esa es tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu vicio El vicio de tus labios Feliz Navidad y un próspero año nuevo Te desea Super Records